Buenos días, hoy es día 36, es lunes, día de peso Nos toca pesarnos, vamos a pesarnos Muy bien, 91,8 91,8, no está mal Muy bien, he perdido esta semana 2 kilos con 100 gramos Olé, que contento estoy Y ahora voy a ponerme aquí O sea, casi 9 kilos ya llevo en 35 días Olé Capitulemos Me he pasado, estoy en 91,8 Así que he perdido 8,9 kilos Muy bien, casi 9 kilos en 35 días Y aún faltan 3 meses más Así que estoy muy contento Así que vamos al desayuno Dos tustadistas de jamón con el café con leche Vamos a por el día A comérnoslos Pero con dieta Y seis Hoy para comer calabacín relleno de verduras y bonito Y después tres fresas con yogur de fruto del bosque Que me lo tenía que haber comido para medio de mañana Pero no me ha dado tiempo Así que no como ahora El tofu, que creo que nunca lo he comido Ojo lo he comido en un japonés De esos que te ponen tofu para Y no está bueno Pero con tomate y salsa de vinagre de moneda O sea, que intentaré comerlo Y a ver qué tal Hasta luego ¡Gracias!